Seis muertos dejó en Antofagasta una explosión de dos camionetas pertenecientes a la minera SQM que transportaba material explosivo. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Antofagasta, que baraja varias hipótesis sobre los motivos que causaron la explosión. Sin embargo, a 16 días del accidente, tres familias todavía no recibieron los cuerpos de sus familiares accidentados. Es el caso de la familia Morales Castillo, que según indicaron deben esperar un mes y medio más antes de poder sepultar a Marcos Morales Palacios. Lo que más me apremia, lo que más yo quiero, es que alguien me pueda ayudar a nivel de gobierno, a nivel de la alcaldía regional, para poder que me entreguen cuanto antes el cuerpo de mi esposo. En cuanto a que es muy largo el proceso que tenemos que esperar, sobre todo pasar mi hermana esto, es doloroso. Nosotros lo único que queremos es tratar de que esto se agilice y salga luego y terminar y empezar a vivir el duelo como corresponde. La señora Angelina en este momento está acompañada por su familia, la cual es originaria de Viña del Mar. Sin embargo, el retraso en la entrega del cuerpo de su marido le causa serios inconvenientes, teniendo en cuenta que necesita solucionar temas legales pendientes antes de poder radicarse nuevamente en la quinta región. Todavía no tenemos claro, no tenemos certificado de defunción, mientras no lo entreguen a nosotros, el cuerpo del certificado de defunción nunca va a salir hasta que no sea puesto en el registro civil que está muerto y como comprenderá, sin ese papel no se puede hacer ningún trámite y mi hermana en estos momentos está a manos vacías. Es por esto que las indemnizaciones que la señora Castillo debe recibir no se pueden gestionar hasta que sea certificada la muerte de su esposo. Consultado sobre esta situación, la minera SQM, en una declaración enviada a nuestro canal, explicó que entiende que los organismos pertinentes están realizando todos sus esfuerzos por otorgar una pronta respuesta a las familias afectadas. Por el momento, está en manos del Servicio de Medicina Legal de Antofagasta lograr la identificación de los restos de los tres mineros que todavía no fueron entregados a sus familiares. Marco Morales Palacios fue un destacado funcionario de la Armada de Chile que incluso fue distinguido con la medalla al valor por una arriesgada acción en la cual salvó vidas humanas. El año anterior, el año 90, hasta ese año fue capitán de puerto en Corral, en el sur. Y como me comenta mi cuñada, según los antecedentes que yo tengo, hubo una embarcación que iba con exceso de pasajeros y él, siendo capitán de puerto, no entregó el zarpe de la bahía y la embarcación salió igual. Cuando llevaba pocos metros de navegación, la embarcación volcó. Murieron algunas personas, pero mi hermano, con el valor que siempre lo caracterizaba, se lanzó al agua de la bahía de Corral sin pensar en el frío ni en su propia vida, como lo ha hecho hasta ahora y salvó a muchas personas de morir ahogada y de hipotermia. Según sus familiares, al recibir su cuerpo esperan enterrarlo en el cementerio de Santa Inés de Viña del Mar con todos los honores que corresponden a un héroe naval. ¡Miguel Alcaíno! ¡No, mi compadre Miguel Alcaíno! ¡No, mi compadre Miguel Alcaíno! ¡No, no! ¡No, mi compadre Miguel Alcaíno! 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 Gracias por ver el video